¿Con cuál de los equipos firmará Carlos Correa? El nombre de Carlos Correa es uno de los que más suena en el mercado de agencia libre en la MLB, ya que en esta temporada de MLB 2021 ganó el guante de oro, dejó 279 de averaje, 26 honrones, 92 impulsadas, 104 anotadas, 850 de OPS y 7.3 de WARD. Y estos son los equipos que buscan firmarlo para la próxima temporada de MLB 2022. ¡Comenzamos! Tigres de Detroit Los Tigres de Detroit es uno de los equipos que le están siguiendo la pista muy de cerca. A pesar de ya haber firmado a Javier Baez, tener un jugador como Correa no estaría de más. El manager de Detroit, AJ Hitz, ya tuvo bajo sus órdenes a Correa en los Astros, y por eso no causa sorpresa que quiera tenerlo nuevamente. De hecho, tuvo unas palabras contundentes en torno al boricua. Queremos ganadores como Carlos Correa en el equipo. Queremos ganar, dijo Hitz, en torno a la posibilidad de incorporarlo. Cups de Chicago La organización de Chicago tiene fuerte interés en hacerse de los servicios del boricua de cara a la temporada MLB 2022. Sin embargo, se dio a conocer recientemente de que no firmarían al boricua a largo plazo. Según Bruce Levine, de 670, The Score, que Cups no estaría dispuesto a firmar a Carlos Correa por 10 temporadas de MLB, a pesar del gran interés que tienen. De acuerdo con las personas cercanas a la información, cachorros tienen el dinero para firmar a Correa, pero la duda está en la duración del contrato, y no sobre el monto promedio anual del contrato. Yankees de Nueva York Carlos Correa es el principal agente libre que sigue disponible, y los yankees están tras de él, y han sido mencionados en múltiples ocasiones como un posible destino para el campo corto estrella, quien aparentemente está buscando un contrato similar al de 340 millones de dólares de Francisco Lindor. Carlos Correa no ha escondido su deseo por firmar un contrato a largo plazo y un monto económico de más de 300 millones de dólares, ya que tendría como objetivo ser el shortstop mejor pagado de la MLB. Si te gustó mi video, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones. Esto fue Homeplay con las noticias del momento. Hasta la próxima.